Los cantores del Alba Esto de irse siempre y de estar llegando siempre Es porque en el fondo, en el fondo, en su guitarra, en su corazón, en su vida No han dejado de ser esos muchachos líricos Que aman la música, las canciones y la gente de todos los pueblos Será por eso que alguien al verlos pasar Dijo, ese que va ahí es uno de los cantores del Alba Y el que estaba al lado agregó Ese es el aventurero ¡Aplausos! 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 ¡Jugimientos! ¡Paraque un minuto! ¡A기는 suegro les digo que cuiden a sus hijitas Porque si no, no respondan! ¡Buauaajai! Jala, clala, 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 clala. Yo soy el aventurero Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio Yo soy el aventurero Y los cantores del alma le dicen Muchas gracias y hasta mañana amigos Aventurero yo soy Aventurero yo soy